Nos encontramos aquí en el barrio Tibayui, donde pueden apreciar, no hay vía de acceso. Y aparte, comenta la comunidad de que esta agua es permanente. Lleva, no llueva, no es agua alcantarillada, pero todos los días del año se encuentra y es uno de los caballeros aquí. Bueno, usted como residente del sector, una preguntita. Esta problemática, esa agua ahí, ¿es permanente? Constantemente, eso es caótico. Lleva o no llueva, siempre tienen... Siempre lo mismo, hagan algo, solucionar eso. Se puede decir que en Timayuyo llueve de abajo para arriba. No tienen agua, pero permanentemente está en posada. Acá si Santa Marta llueve, aquí no estampa. Bueno, ¿usted qué dice, caballero, de esta situación? A ver, si están allá aquí en este negocio, siempre me cuento. Siempre me cuento. ¿Ah, esa agua a dónde sale? Todas las alcantarillas. Ah, es la alcantarilla. No, pues nada que se ha, o sea, si no estuvo, nosotros nos metimos en la comunidad. Ah, un tío. Bueno, mira, aquí podemos apreciar, vea, el caos que se forma aquí, con estos pozos. No ha llovido en estos días y el agua siempre está ahí. Aquí les mostramos para que las autoridades que tengan que ver con el tema tomen solución a esta problemática. Bueno, ya los informadores de aquí, desde el barrio Timayui.